La calle es una selva de sedento y de fieras salvajes como no Ya no hay quien vaya loco de contento Donde quiera se viene lo peor Donde quiera se viene lo peor Juan y palimaña con mucha maña Llega el mostrador, saca su cuchillo Sin preocupación, pide que le entregue la registradora Saca los billetes, saca un pistolo Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juan y palimaña, mala fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque es de cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si no meten preso, él sale al otro día Porque un primo suyo es de la policía Juan y palimaña, si quiere maña, es malicia viva Y siempre se alinean con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a medio mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujeres fumadas en caña Atacando, vive el Juanito a la baña Cuando él era pequeñito, sus cositas te pedían Y si tú no se la andabas por las buenas Por las malas la cogías En su mundo, mujeres fumadas en caña Ven atacando, vive el Juanito a la baña Ese, ese roba lo que ven Si lo ven al puerto Anda, cuida tu cartera, tu celular Ese sí que sabe de eso En su mundo, mujeres fumadas en caña Atacando, vive el Juanito a la baña En su mundo, mujeres fumadas en caña Atacando, vive el Juanito a la baña Oye, ayer yo me lo encontré Oye, ayer yo me lo encontré Y Guillermo me decía Fumba que lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujeres fumadas en caña Atacando, vive el Juanito a la baña Mira, 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 mira de las manos En ella no tiene un callito Ese nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito Ah, 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 ah ah, 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 ah… ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah. ah, ah, ah ah, 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 ah